Hola. Hoy veremos cómo obtener un mapa infantil de cualquier ubicación. Necesitamos ir a una web especial para esto, la dejo en la descripción del vídeo, pero ustedes vayan al traductor de Google porque la página está en alemán. No se olviden de poner detectar idioma o el alemán directamente y el español. Entramos a diseño ahora. Ponemos una ubicación. Pulsa Enter y si falla, pon la página original un momento. Esta página está diseñada para vender alfombras o posters, elige el que más te guste. Elige el tamaño, mejor el más grande, ¿verdad? Seleccionamos la primera opción para personalizar a nuestro gusto este mapa. Elige color de fondo. Mueve el mapa manteniendo pulsado para una ubicación más precisa. Clic en el editor. Ahora ponemos Inglis y lo entendemos mejor. En el punto 1 podemos cambiar otra vez la localización. Se puede ampliar y reducir el mapa infantil. Es posible cambiar el formato del poster, aunque esto es útil solo para compradores de alfombra o cartel, claro. En las opciones de preconfiguración podemos poner el mapa menos lleno o vacío. Otra vez cambiar el color de fondo. El gap entre calles puede que te ayude si no aparece el nombre de tu calle. Puedes ocultar pasajes y calles peatonales con este interruptor. Continuamos. Ahora puedes seleccionar un icono entre los miles que hay buscando por departamentos o buscando en la barra de buscar. Cuando te guste cómo te quedó. Pues clic en ver a pantalla completa. Yo he que puse uno redondo. Si te gusta lo puedes comprar, y si quieres ver antes cómo quedaría en papel o compartirlo con alguien puedes imprimir, en mi navegador me sale la opción con el botón derecho del ratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!